y muy contento de volver aquí a tardar el café por la invitación de Carlos Manzi entonces si él no tiene nada que decir seguimos entonces con nuestro repertorio de esta noche vamos a hacer algo suave, lento un número conocido por todo el mundo ¡ONI VALERA! dos jarenias para mí me las quiero decir te quiero, te adoro mi vida pone todas las emoción que sea en tu corazón y el mío dos jarenias para ti que te atrasó el calor de los besos de esos besos que te di y que jamás en el calor de los besos 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 de los besos